Bueno, en realidad canto desde que tengo memoria. No recuerdo un momento en el que empecé a hacerlo, pero bueno, por suerte tengo videos de cuando era muy pequeña que me ayudan a recordarlo. Y este es uno de ellos. ¿Podés cantar un poquito? Sí. ¿Bueno, perfecto? Cantar a ver algo, ¿eh? ¿Es que un género de música no cantarías? La verdad que cantaría cualquier género de música, pero hay uno en especial que no cantaría, que es el heavy metal.